Con la finalidad de garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, el día de hoy el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, suscribió convenios con representantes de los diferentes municipios de la provincia, así como asociaciones y fundaciones. Básicamente están orientados a fortalecer y hacer que esa política pública pueda operar en el campo. Y hoy día vamos en la mañana a suscribir convenios de protección especial y también convenios en el área de adulto mayor. En la primera, estos están orientados a atender a niños y niñas que tienen situaciones, que no tienen un vínculo familiar, tenemos acogimiento a estos niños en la Fundación Hogar para Todos, por ejemplo. Pero también estamos trabajando en protección especial, todo el tema de mendicidad, cómo poder trabajar con nuestras familias, con los niños que salen a las calles a pedir caridad. Jorge Tulcán, director distrital del Mies en Azogues, indica que la inversión que hace el Mies no queda ahí. Se basarán en dos ejes, el primero es el financiero y el segundo es el seguimiento técnico, de capacitación y el buen desarrollo del convenio firmado en todas las áreas del ciclo de vida. El tema de visita domiciliaria a personas con discapacidades. Ahí va a haber una persona profesional que les va a visitar dos veces por semana en la casa a estas personas adultas mayores que estarán junto con una persona familiar que hace cargo del cuidado. Y en esta visita lo que se hará es capacitar, asesorar a esta persona adulta que se hace cargo del adulto mayor para que se den mejores condiciones de cuidado. Para Telediario, informó Dexi Mendoza. Gracias. 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 Gracias.